Avisamos, avisamos, avisamos por si acaso Hay un cristiano, hay un cristiano, hay un cristiano mucho Estamos en el momento de la vera comunión Por decirlo, por decirlo, por decirlo claramente Con un término, con un término, con un término cabal Todos en este festejo comeremos por igual Por igual, por igual No tenemos más que hablar Entender lo que te digo Porque Dios como una madre La mesa nos ha servido Porque Dios como una madre La mesa nos ha servido Pobre el monte, hay muchas cuorias Feraneras y amapolas Ya prendieron las candelas Y el incienso Da su aroma Pero atento a lo que viene Para oreja y no se enrede Que meterse en compromiso No es todo el mundo el que puede ¡Bomba! Si a vos te gusta zafarle El hombro a la situación Entonces estás muy verde Pa' entender la comunión Pero es el toro matrero Por los cachos agarrás Segurito que estás claro Ya sabes que es con vulgar Nuestro hermano Jesucristo Su cuerpo y sangre nos da Esta no es cualquier comida Es el más sabroso pan La misma copa de vino Nuestros labios probará Para anunciar que la vida Es de todos por igual Pues que Dios se hizo hombre Pa' que el hombre se haga Dios Nadie diga en esta fiesta Yo soy más digno que vos Entonces me comprometo Que se me seque la lengua Si no voy con mis hermanos En las malas y en las buenas Con guitarra cosetina Con guitarra maripal con las estrellas Con quijongos limoneses Y con chirimías de la abuela Y con picuelas de cartán Para cantar por cadenas Con violines heredianos La amistad Buena, 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 buena Jesús en este momento Jesús en este momento Jesús en este momento Se da Se da En pedazo de pan Seamos pa' que alimente De hombre La libertad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!